La regué Amigos y suscriptores de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más A ver Si me escuchan Creo que sí, creo que sí Sí, sí, sí Bien Bueno, pues bienvenidos a un video más En esta ocasión Tengo el placer de estar con ustedes No sé si me están escuchando del micro De la computadora Esperen un segundo Ahí está Ahí está A ver Eso Ya estamos conectados Micros, todo Tenemos un nuevo set up Hay pistas Easter eggs Por todas partes Hay de todo La verdad Un poquito Un poquito Cuántos Cuántos andan por aquí Vámonos con saludos Y ahorita empezamos El día de hoy El día de hoy Estamos transmitiendo El día catorce Viernes catorce De octubre Del dos mil veintidós Si tú no estás en vivo Pues no te puedo contestar No sé por qué Se empeñan en pensar Que estoy en vivo Todo el tiempo Este programa Dura una hora Así que si tú no estás En el tiempo espacio Viernes catorce De octubre Del dos mil veintidós A las nueve de la noche Hora del centro de México Está difícil Pero déjame en los comentarios De todas maneras Llegó a contestar Si son cosas buenas Hay gente que de repente Pregunta Ay Pero bueno Vamos a ver Quién anda por aquí Quién anda por aquí Marcos Ortega Un saludote Hasta Zapopan Carlos Monterrosa Un saludo Pero tenemos antes Alguien Por aquí tenemos Al buen Forever Sharp Un saludo José Gabriel Se repite José Gabriel Panza Un saludo Augusto Un saludote Augusto Adrián Saludos Hasta Ecatepec Buenas 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 noches Señor José Gallegos Eduardo Un saludote Eduardo Gerardo Manuel Espinosa Buenas noches Bien Eso Temprano Eso es todo Pues el día de hoy Tendremos un muy Buen Episodio La Blade Show West La Blade Show West Vale la pena Vale la pena Que hay que ver allá Que tan grande es En comparación con la de Atlanta Viene la Blade Show de Texas Y que es lo que está haciendo Blade Show Blade Show ya es una marca registrada Ya es un concepto como tal Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que Blade Show ha visto el éxito que ha tenido en Atlanta Todos los años es en Atlanta La más grande es en Atlanta No empiecen que la traigan a Monterrey Que la traigan a Yucatán No la van a mover del lugar México No es un lugar grande para la cuchillería Entonces Incluso en ninguna otra parte del mundo Por eso El centro La Meca Es Atlanta Georgia En los Estados Unidos Se hace una vez al año Nada más Es en junio Es el primer fin de semana de junio Y es la más grande En realidad Yo a todo el mundo Cuando le digo Es del tamaño de un Costco Y un Súper chiquito al lado Así es Pero Pero Existen sus dos pequeñas filiales nuevas Por así decirlo Esta La West Tiene tres años Que se instauró Hubo sus cortes ahí Por el tema del COVID Tres años Esta fue la cuarta Este fue la tercera edición Esta fue la tercera edición Puede ser que me equivoque Y sea la cuarta edición Por ahí estoy un poquito ahorita Confundido No revisé No hice mi tarea bien Pero Por ahí hay ese Ese brinco Entonces Se hace en el West Hay que recordar que Atlanta Está del lado de El Golfo de México O sea Para este lado Y el West Pues es del otro lado O sea Para el lado de Tijuana Y Baja California Lo digo Todos los que conocen El mapa de México ¿No? Para los que no Bueno Está Para el otro lado O sea Del lado de Nueva York Hacia allá está Atlanta Y al lado de California Pues por ahí está La West Este año se hizo En Salt Lake City El año pasado Si no me falla La memoria Se hizo en Los Ángeles En California Y el primero Se hizo en Oregon Les repito Puede ser que Hay un año más ahí Que no me acuerdo Si se hizo No se logró ¿Qué pasó? Pero Se diseñó Para hacer Como una Play Show Chiquita Chiquita Entonces Para tener West Irla creciendo Bastante Bastante Adicional a esto El año pasado Fue la primera De Texas Pero la de Texas Ya se hacía Entonces Por así decirlo Se compraron Los derechos De esa Y se convirtió Ahora en Blade Show Hay shows De cuchillos A lo largo De los Estados Unidos Casi todo el año Pero grandes Que valgan la pena Pues solo los del sello De la Blade Show Van empresas grandes Van marcas grandes Van cosas De tamaño Interesante Los leo Eric Saludos Saludos Eric Saludos Hasta Celaya Gerardo Balam Un saludote Franco Buenas noches Rolando Cotto Un saludo Hasta Costa Rica Pura vida Por allá Buen Mancilla Leathercraft Mentada Para mí Creo que Él pidió La mentada Todo se les fue Les dije Que a partir De las 9 Ah no Rolando Te ganó Rolando Se la ganó Mi querido Mancilla Lo siento Te ganó Esta Antes Ese comentario Así que Rolando Cotto Chinga tu madre Hasta Costa Rica Con todo cariño Y respeto Sabes que Es De cariño Y Mancilla Yo te la miento El domingo Víctor Gutiérrez Un saludote Gerardo Ya pasó Lamentada Eleazar MT Saludos Gerardo Manuel Espinoza Like 11 Venga Todos A pagar Ese like Ayúdenme A compartir Pónganlo En el grupo Pónganlo En todos los grupos Va a venir Una dinámica A lo El cuchillo De Magnacot Ha tenido Una Una aceptación Increíble Al decir increíbles A niveles Internacionales Fue una locura Le encantó Un chorro de gente Es Es totalmente Una locura No pensé Que tuviera Esa aceptación Este Viene más Magnacot Yo solo tenía Un lote Que compré En la Blade Show Esta no La pasada La de Atlanta Ya viene Otro lote Estoy pensando En sacar Un tiraje Especial A manera De preventa Decirles A ver Este Se planea Que salga Para tal Día Para tanto Tiempo Va a ver Preventa El que alcanzó Alcanzó Y el que no Pues no Esto va a ser Paralelo A todos los cuchillos Que yo debo En la lista De espera Así que no empiecen Si es Preventa Deben de saber Que se va a ir Trabajando Paralelo No es un lote En el que voy a trabajar Lo voy a ir Trabajando paralelo Para poder Sacar todas Esas listas De espera Que han estado Esperando Con esa paciencia De santo Entonces Va a irse Trabajando Paralelo Para llevar Un poco más De tiempo No va a tardar Tanto Como los de Lista de espera Va a ser Un lote Especial Pero Para todos Los que están Preocupados De que El magnacot Que quieren Si Va a venir Una preventa Especial Vale Pero Tenemos cosas Muy interesantes El proyecto HDA Como van Ya se metieron Al grupo De telegram De HDA Ya vieron Quien ganó Como va la onda Todavía se pueden Ajustar Algunas cositas Intenten ver Si se puede meter Si no Manténganse pendientes Porque viene Muy interesante No solo eso Sino que viene Unboxing De bastantes Cosas que hay Por aquí Y por acá No les va a arruinar Fíjense La exclusiva De esos Unboxings La exclusiva O sea Los va a hacer En un video Un unboxing General Pero después Cada uno va a tener Su propio video Que lo voy a subir Aquí en YouTube La exclusiva Se va para El grupo VIP De Whatsapp Después de ahí De tenerlo ahí Como 3-4 días De exclusiva Se va para Todos los que estén Los miembros Del canal Los que pagan Su mensualidad Ahí se va Esa exclusiva Y ahí se va a quedar Para siempre Y después Van informados Sus Unboxing Separados Que opino Que cosas traje Solamente Les voy a arruinar La sorpresa No, no les voy a arruinar La sorpresa Tengo que contarles Bueno Esto va a ser Un unboxing Pero A que no saben Que hay ahí metido Ya Ahí está Ahí está Ahí está Esa es una De las sorpresas Y la otra Es Muchos vieron Dos Spider Cerco En En la foto De Instagram Que subí De lo que me había Traído Del Uy Les tengo Una buena De la Blade Show Les tengo La maestra De la Blade Show Pero bueno Yo me tuve que deshacer De esta navaja Para Militar Y dos Me encanta Hacer un Maxamet Para ir a la Primera Blade Show Tuve que Venderla Y dije Bueno pues ya Cumplió su Su objetivo Me gusta mucho Este acero A mi me Me gustó mucho Esta configuración En gris Pero Me deshice de ella Se fue Cumplió su Objetivo Y ahora que la vi Y me sobraban Unos cuantos Cientos de Dolaritos Por ahí Dije Pues venga Entonces Esta es una De las Spider Que agarré Y la otra Ya la conocen Esta es la Para Militar Y dos La otra También es una Igualita Esta pero es Para Militar Y dos Fíjense El tamaño Ya vieron Fíjense el tamaño Este clip Ahí no va Lo voy a cambiar Acá Porque a mi No me gusta Cargarlo Cuando lo metes Este tip down A mi me gusta Desembolsar Así Tip up Y poder Abrir En ese momento Pero bueno Esta es La Spider Que todo el mundo Preguntaba La otra Es Una chiquitina De esta Es igualita A esta Nada más Que en gris Se viene Al respecto Porque va a ser Una locura Jamás Antes vista Y puede Ser Que se rice Puede Ser que no Todavía No sé Si ese día Del video Me caliento Se va Pero bueno Sigamos Con saluditos Bien Si se escucha Charlie Desea un saludo Mansilla Escucha Bien Bien Que tranza Shadow Fergo Saludos Que trajiste De los United Viene 1,2,3 Por el parche De Marzog No Ah bueno De las nuevas Cositas Que vienen Viene la nueva Línea De gorras Viene la nueva Línea De gorras Para parche Con velcro Van a venir Van a venir En este color En Multicam En negro Gris Y tan Entonces va a ser La nueva Línea De gorras De este año Lo que queda Del año Dada la Locura De los Zipo Vienen 10 piezas Más De Zipo Solo hay 10 Se acabó Para conmemorar Los 100,000 Suscriptores Solo hay 10 Y no hay más Así que Aprovechenla Si fueron de los que Se quedaron Sin Zipo Solo 10 Encendedorcitos No hay más No hay más Ya no me quisieron Autorizar más Ya abusaste Ya no más Este Así que Entonces De lo que viene De lo que hay De lo De lo nuevo Que viene para acá Israel Arbiz Sus saludos Kenneth Un saludote Paulo Un saludo Saludos hasta Yucatán Efren Un saludo Bien Bien Gustavo Enríquez Hasta Delicias Un saludo El profesor EDC Ya anda por acá Pues viene una Una sorpresa Que parece ser Que va a ser ahí Con el profesor EDC Viene una muy buena Sorpresa De la Blade Show Muy Muy buena Sorpresa De todas maneras Los invito A darse una vuelta Al canal del profesor EDC Que tiene la exclusiva De las navajas Jack Wolf No me creen mucho Tómenlo como chisme De ventaneando Pero creo que se lanzó La venta El día de ayer Así que Dense una vuelta Por allá Chequen A ver que Que tiene el profe Si las tiene en venta Si no Tiene un platicado Con el profe Pero Tienen cosas Interesantes Con él Saludos hasta España Carlos Molina Pablo de la Cruz Saludos Mi buen Querido amigo Julio David Guerra Un saludote Hay un golpe Para ahí Reisner Saludos Gerardo Saludos Fernando Reyes Un saludo Mi querido Rodolfo Martín Skol Salud Saquen los filos ¿Qué se andan tomando El día de hoy? Yo estoy con Coquita Les tengo Un chisme Un chisme Que no está tan padre Me dio COVID De regreso Terminando la La Blade Show Empezó una molesta En la garganta Me hice análisis COVID Ya Afortunadamente Hoy Me hice análisis Ya di negativo Ya fui al doctor Toda la cosa Estoy al 100 Medio 95 De repente Me arde Una pequeña tosecita Pero los pulmones Escuchan bien Todo Y estando allá Si perdí el gusto Y si perdí el olfato Que fue lo que me espantó Dije Híjole Hay tanta gente Las normas De seguridad Ya bajaron La guardia Totales Pero se te puede pegar En cualquier parte Así que Lo que me salvó Es toda la pila De vacunas Que ya me puse Me duró muy poquito En realidad Los síntomas Pero bueno Ya estamos Del otro lado ¿Qué dices Del buen Gil Hiven Un cuchillerazo Saludos hasta Costa Rica Herbert Ernesto Saludos hasta Tlaja Comulco Selene González Pues acabo de regresar Espérense El lunes Todos los que Tienen pendientes Cosas El lunes Denme chance Fin de semanita Escríbanme Por ahí recuerden Que algunos Tienen pendientes Sus envíos Alguien me dijo Yo gané playera Pero me gustaría gorra Alguien pidió gorra Pero quiere playera Alguien quiere playera Quiere Hank En vez de playera Todos 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 Recuerden El lunes Escribirme a mi whatsapp Con gusto Les voy a Contestar El buen Asistente El buen webmaster Está de vacaciones Entonces denme Chance Albert Saludos Santo Dios No sé Qué es el Inconel 925 Buena pregunta Lo tendré que buscar Habrá que ver Qué características Tiene Buenas noches Leviatán Hasta Baja California Rodolfo Saludos Manuel Un saludote Vámonos hasta abajo A ver Coto Rolando Feliz cumpleaños 70 añotes Pues es Es una buena suma La pequeñita Es la para 3 Es correcto Mi fergo Weekend month Astur Un gustazo Mañana ves el vlog Ah claro que sí A dormir Son las 4 de la mañana En España A dormir Escucha abajo Vamos a ver Si ahí Escuchan un poquito Más alto Vamos a darle Más ganancia Al micrófono Ahí estamos Maumach Un saludote Maumach Los Zipo No van a estar En la página No van a estar En la página Son solo 10 Así que Mándenme un Whatsapp Ese sí Mándenlo ahorita Porque Ya saben Ahorita ya estoy Viendo aquí El Whatsapp Y hay 13 No lo he abierto No he visto No he visto Pero ya hay 13 Que entraron ahorita Entonces quién sabe Qué hay por ahí Ya saben Todos a pagar Con su like Somos 160 en línea Y solo 60 me gustas No Qué es eso No 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 Patagonia Supervivencia Un saludo Hasta Argentina Mi querido amigo Patagonia Supervivencia 4x4 Ah miren El profesor EDC Dice que Fue el drop A las 12 Y que ya se fueron Todas Y quedó solo una Pues profe Espero que hables Con el buen Ben Porque creo que Esa una Ya tiene casa Digo No es por Spoilear ¿Verdad? Pero Pues ahí Platica con Ben A ver Qué te dice A ver Qué te dice Sería muy interesante Sería muy interesante Celas con la rubia De Judit Saludos Judit Saludos Selene Las filosas Y filosas Aquí hay filosas Es verdad Aquí hay filosas Una en Querétaro Y una en Argentina Si no me falla la memoria El buen Darwin Por fin se digna Darse la vuelta Por aquí Un cuchillo Costil Amazon Lo vi en Amazon En 750 pesos Y en su página Oficial 1200 Investigando Encontré Que la marca Saca una gama Alta y una baja Por los precios ¿Es cierto? Sí y no Hay Hay Cold Steel Modelos Que son en diferentes Aceros Entonces fíjate Qué acero es Dos Amazon Trae una Estrategia de precios Muy agresiva Muy agresiva Platicando En la Blade Show Con muchos Distribuidores Me dicen Que ese Es el principal Problema Que está generando Amazon Que Amazon Llega con una marca Voy a inventar Quizás no Quizás sí Esto es Hipotéticamente Llega con Cold Steel Vamos a tomarla de ejemplo Y a Cold Steel Le dice A ver Yo te voy a comprar Todo tu inventario No No es de que Ah quieres 50 piezas No Todo tu inventario Entonces Cold Steel Le dice Ah sí bien Te doy el 30% Por lo general Eso es a lo que le dan A los distribuidores Por lo general Y dicen No Yo quiero el 40% O hasta el 40% Y tantos por ciento Entonces Pues muchas marcas Dicen Vale Te vendo todo lo que Tengo en inventario Saco todo el stock Y ahí va Y Amazon No respeta Este Tratados de precios Las marcas Por lo general Sacan un MRSP MRCP Al público Y de eso Ya brincan 5 o 6 dólares Y sobre eso Pues Batallan Y sobre eso Van saliendo Pero Amazon Le vale mami Y si De repente El MRSP O el precio Al público Era de 150 dólares Voy a inventar Y hay páginas Que le encuentras En 145 Por ahí Un dealer En 142 Más o menos Amazon de repente 120 Ah pero viene El Amazon Prime Day Que le meten Un 20% Descuento Entonces Ya lo afecta Entonces Está convirtiéndose En un problema Para ellos Para nosotros Como consumidores De cuchillos Pues adelante Pero Aguas Aguas en esto Tengan mucho ojo No quiero decir Que eso es siempre Ya hay historias De terror De gente Que se ha encontrado Clones O copias De Amazon No pasa más allá Que lo ves Todo Te das cuenta Que no es O la calidad No es buena Y lo regresas Y te mandan otro Por lo general No hay problema Pero también sé De historias de terror Que hay Unas pequeñas letras Que dicen Este producto No entra en Amazon De A a la Z Así que no hay devoluciones Chequen todo eso bien Chequenlo Pero sí Están teniendo Buenos Buenos precios Valentín Valentín tiene razón Dice Quizás Quizás Este Esa versión Que estás viendo Hay versión mini Y versión grande Chequenlo también Pasó con la Natrix La Natrix Salió en un precio La normal Después salió La de Kershaw Después salió La Natrix XL Y salió La Natrix Small Entonces mucha gente Pensaba que era la normal Y le llegaba a la chiquita Y decía así como De qué onda No solo eso Sino que salió La Natrix En acero 3SR Me olvidé No vanario Que es el acero De batalla Es como la línea básica Y después salió En D2 Entonces había un brinco De precios Y luego salió En cobre Y luego salió En cosas de esos Entonces Chequen bien Lean todos los detalles Antes de De orientarse Pero bueno Regresando al tema De la Blitz Show Si vale la pena O no En Atlanta Vale toda la pena O sea Es Si tú vas a hacer Un viaje Puedes ir ahí Vas a verlo a la grande Vas a ver que 3 días Es una basura O sea Basura de tiempo No te alcanza Es como estar en Disneyland Y te cortaron A la mitad del día Por eso tienes que regresar Un día más Y te vas a dar cuenta Que el domingo Ya está casi todo pescado Las cosas Que Todo lo que tú ibas Tienes que lanzarte El viernes Pero como Como perro de cacería Si no Al sábado Hay medio cosas Domingo Se fue Pero Salt Lake City Si tú no eres una persona Que ha ido a algún otro show Y todo eso Y quieres darte tu tiempo Es muy calmado Si Hay bastantes personas Pero En realidad Es un cuarto O sea Es un 25% De la de Atlanta Es muy chiquita Es muy Pongamos Es la versión demo Entonces Pues puedes ir ahí A ver si te gustó Si te gusta Ese conglomerado Que no hay Como es abierto El espacio No se siente Tan aglomerado De que ni puedas pasar Como pasa en la Blade Show El primer día Este Aquí pasa algo diferente Como Utah Es estado Mormón Entonces Como que el viernes No fue tantas personas Y el sábado Si estaba atascado De personas Pero pues Todos los Hardcore Users Y Que fuimos a comprar Todo lo que fuimos El viernes Se acabó Entonces el sábado Estaban ya Agarrando todo No fue tanta gente Internacional Si llegó a ir Muchas personas Me preguntaban Si va Extrema Ratio Extrema Ratio Nunca va A las Blade Shows Por lo menos En todas las que yo Tengo en mi haber Es del 2016 A la fecha Nunca he ido Victorinox Jamás va En realidad No tiene competencia Con ellos O sea Victorinox Es una marca Ya super posicionada O sea Es como Coca-Cola Pueden ver Una entrevista interesante Que hizo este Marcos De Big Spain Donde hace 18 preguntas A Victorinox Y una de ellas Es Piensan meter mejor acero Y en su concepción Dicen Mejor acero de que Si nosotros estamos En mejor acero del mundo Barato Económico Fácil de refilar Buena dureza Y buena flexibilidad Ya pum Y están Casados con eso Pero después Contesta una pregunta Interesante Que dice Recuerden que los precios Aquí son de Suiza O sea ¿Por qué cuesta eso? Porque la mano de obra Es totalmente Suiza Es como una Medford ¿No? O una Bueno Hablemos de Medford Que todo está hecho En Estados Unidos Y aquí Casi todo está hecho En Suiza Hay cosas pequeñas Que las piden A alguien más Pero todo El ensamble Eso es Horas De mano de obra Suizas Entonces pues también Entonces Rápida respuesta Victorinox No va Hay empresas Hay empresas Que no les conviene Ir O no van ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me tocó ver En la edición 2016 y 2017 A los cuchillos Busy Me tocó ver Bark River Y de 2017 Y de 2017 Para acá No tienen Presencia En la Blade Show Algo que me dijo Leo Leo Flores El dueño De Top Knives Platicando yo con él Él me decía Que las marcas Que no van Este O sea Que sueltan Su lugar Son como Tres años No de veto Pero son Tres años Que ya no te toca En el salón principal En la Blade Show De Atlanta Te toca en el secundario Y ahí vas formándote Hasta que te toquen El principal Entonces puede ser Algo por ahí No lo sé Vale la pena Si quieres algo chico Si no quieres gastar Tanto en un carro No quieres gastar Tanto en un hotel Te puedes quedar En un hotel Cerca del centro El centro está conectado Por un tipo de De metro Un cable bus No Un trole bus Un tranvía Que hay ahí No es metro Ni siquiera Entonces te puedes quedar A varias estaciones Bajar el precio Del hotel Te quedas ahí Caminas un par de cuadras Agarras el tranvús Al centro de la ciudad Que está en mero downtown Mero centro Y puedes acceder A él Sin mayor problema Son solo dos días Viernes y sábado Viernes empezó a las 10 A las 6 terminó Pero por ahí De las 3 Ya estaba la gente Saliéndose Yéndose Ya casi no Y el sábado Fue más allá La sorpresa Pensé que iba a durar Hasta las 6 Definitivamente No fue así Hasta A las 3 Ya se había ido Marfion Ya se ha habido Casi todo el mundo O sea Ya casi no había nadie ¿Por qué? Pues es lógico Se acabaron las cosas Y ¿Para qué me quedo? Si ya no tengo Ni que enseñar Ni nada Vendieron Hasta los demos Pero bueno Reputación Hay vendedores EDC nos cuenta Así es Clones Clones de ahí En todas partes En Aliexpress Ebay Todo ese tipo De páginas Hay que ir Con muchas aguas Ustedes han visto Que yo he hecho La serie de clones Quiero aclarar Aquí una gran Perdón la palabra Y si hay niños Por ahí presentes La gran estupidez Que se generó Alrededor de esto Quiero aclarar Una cosa Yo todas las navajas Que yo vendo De mi colección Ojo Navajas O cuchillos De mi colección ¿Ok? Yo no vendo Nada de clon Aunque yo haga La serie de los clones Ese clon O es prestado O sigue ahí En la línea De las Desde este Del deshonor Yo no lo vendo Yo siempre vendo Las navajas Que estoy rotando De mi colección ¿Y por qué las vendo? Porque me da la gana Ya fácil ¿Por qué? Porque necesito Rotar colección Necesito billete Necesitas comprar Un torno Y son 20 mil pesos De hoy para mañana Son mil dólares De hoy para mañana Cosas de ese estilo Y pues vamos creciendo Y de repente Juntas una ronchita Y ¿No? O vendes de ahí Juntas Y te compras Algo que le traías ganas O hay veces Que dices Chino Vendí mi spider Con Maxamet Y me encanta La quiero De nuevo Ah pues es que Esta spider Que compraste En 200 dolaritos Ya cuesta 290 Llámela Porque mira Por eso las vendo Pero ningún clon Lo vendo yo Nada de eso Lo vendo yo Entonces Déjense de esas mamadas Por ahí me llegaron Varias cosas Hasta en TikTok ¿Por qué vendía Los clones Que yo usaba En los videos? Nope Esos no se venden Están ahí O me los prestan O un amigo se lo compró Me lo presta Para hacer revisiones O otro amigo O un seguidor O así Una vez aclarado Ese punto Lo más jodido Que puede haber Es que tú Juntes tus 200 O 300 O 400 O 50 dólares Lo que sea Para comprarte Una navajita De estas Y que Pues sea Clon Si te lo dicen Abiertamente De Este es un clon Idéntico Uno a uno Que no se que Puede ser Tú ya sabes Como si tú Te compras Un Rolex Clon Allá hay todo Clon Audífonos Clon O réplica Que le llaman O uno a uno Cada quien Es su dinero Y es su culitito Esfuerzo Que cada quien Se compre Lo que se le hincha Así es Nada más Que debes de saber Que esa herramienta Pues no te va a dar Las prestaciones Que te va a dar La original Es lo único Que yo les demuestro Y siempre que cierro Un video les digo Es tu dinero Cómprate lo que tú quieras Ni que le de cero No sé qué Te diga que eso no Que si en el grupo Tal no Oye Es tu dinero Mira Haz lo que quieras Pero No pienses Que te va a dar La calidad De un original Por eso Hago los videos De comparación Una vez aclarado Ese punto Deben de tener Mucho, mucho cuidado Con lo que compran Ahí ya vieron En uno de mis videos De la Kershaw De la Launch 8 Donde a mí me clavaron Un clon A precio de real Ni modo Ahí Son muy parecidos Tengan cuidado Por eso Compren en páginas Así o con gente Reconocida En el medio Gente que saben Que oye Pues este cuate No lo van a transar Ni cosas así Bueno Una vez aclarado Eso 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 No viste Los Trabajos De Leon Ma Si los he visto Si pasé por ahí Pero en realidad A mí no me encanta Entonces No fue así como De que fuera Con ellos Así de De primer bote Pronto Yo me fui Sobre Hinderer Me fui Sobre Chris Reef Me fui Sobre Strider Me fui Spider Con Microtech Este Que una se revela Por ahí Fui por Heretic Protech Este Cosas que me están Llamando la atención Por su variedad De sistemas Cosas que Que están Que están llamando Y sabía que iban a tener Algunas exclusivas Entonces Pues dije Tengo que ir ahí Antes que nada Y después Haremos video Patagonia ¿Qué nos cuenta Patagonia? ¿Se vende todo tan rápido? ¿Por qué es muy novedoso El material O porque los procesos Son muy bajos? No Por todo Porque Imagínate que En realidad Nunca ha habido Tantos Distribuidores Tantas Marcas En un solo lugar Y ahora Vuelan de casi Todas partes De Estados Unidos Aunque no es tan grande Como en la Blade Show De la principal La de Atlanta Es grande Es grande Creo que Fueron sobre Unas 10 mil personas 10 mil personas Es un chingo De gente Es un mar De gente Si en la faca De aquí De México Fueron sobre 700 personas Y era Era una locura O sea A mí se me fue la voz De tanto hablar con gente Tanto saludar De tanto dedicar O sea El profesor también O sea Todos los que estuvimos ahí Eso era una locura O sea Era 700 Imagínate 10 mil Entonces Juntas todo Vuelan muchos Internacionales Vuelan muchos O sea Entonces todo mundo Llega a vida De comprar Lo que Fueron ahorrando O fueron Haciendo pedidos O cosas De ese estilo Y no quiere decir Que Porque sean O sea Se combinan Todo Que si es barato O caro Hay gente Que yo vi Como pagó Al lado mío Miles de dólares En tres piezas Cada pieza De tres mil Dos mil dólares Así Me llevo estas tres Ahí está Vámonos Te quedas así Al mismo Peña Peña llevaba Ocho Ocho Navajas Yo platicando Con él Me quedan dos Y cuando estaba ahí Esas dos Se fue una Y eran de Ochocientos Cincuenta dólares Son de las que Él hace a mano Entonces Tú dices Guau Vuelan las cosas Pues sí Emanuel dice Los de Victorinox Tienen razón Tiene un acero De última generación No tiene un acero De última generación Ni nada Pero para lo que Están pensados Están funcionando De sobra Es verdad Saludos hasta Tabasco Uy Cuídense de esa Tormenta Que está azotando Por allá Saludos Juan Carlos Arturo Muñoz Un saludote No puedo leer eso Profe Te lo gorró YouTube Ya saben Ya saben que YouTube Ahora se está Volviendo de cristal Gilberto dice Saludos Gus De Patagonia ¿Cómo estás? Manuel Sí pasé por táctil Sí pasé por táctil Estos cuates Han crecido Cañón 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 Y fue lo que Platiqué con ellos Fue lo que Platiqué con ellos Fíjense que es un modelo Muy Muy sobrio Muy minimalista Muy Back to the beginning O lo más Regresar al inicio Así lo Sencillo Sencillo Ya Corre en valeros Abre muy bien Y ya Pero es un gentleman knife A fin de cuentas O sea yo lo siento así Me gustan Me gustan No llevaba en la mira ¿Saben qué pasa? Yo siempre que voy a estos eventos Me preparo Como para qué cosas voy Yo por mí Una Porque tengo que sacar contenido De ahí Dos Porque las quiero probar Tres Quiero ver esos aceros Cuatro Técnicas Cinco Cómo unieron ciertas cosas Seis Ver si el mito del profesor EDC de que la Chris Riff Es la mejor navaja del mundo Es verdad Este Y aparte porque me la regalaron Un chorro de cosas Entonces si no va en mi radar A menos de que sea una ganga O que de repente Ay mira esta la estaba buscando Hace tres años Véngase No Entonces ¿Por qué? Porque te empiezas a ir por ahí Y se te van las cosas de arriba Y dejas de meterle billete A por lo que ibas O sea yo fui como 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 comando Yo fui a lo que fui Me dijeron Ve por estas Clac 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 Las busqué Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Había algunos que tenían venta Y me dijo Esto Ah no Tú estás más caro que este Porque había revendedores Pero Y después de ahí Dije A ver Ahora sí Vamos a ver Que otras cosas Pregunta A la lijadora de bandas Se le echa agua Al biselar Así es Y la lija Ok 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 Cuando tú estás En la Aunque este no es un Este no es Este no es el de las lijas Pero bueno No te preocupes Ya que Agarraste la La pregunta Cuando tú estás lijando En la lijadora Tú estás Haciendo el bisel O Desbastando Lo que tú quieras Por lo general Cuando más usas el agua Es cuando estás en el bisel Para no quemarlo Y depende en qué punto Tú estás Yo por lo general Biselo Después de tratamiento térmico La gran mayoría de aceros Algunos Que están muy duros No Entonces Es Una, dos, tres pasadas Y mojas Una, dos, tres pasadas Y mojas Hay sistemas de aspersión De agua Que se los ponen Pero a mí Se me hace Que es un regadero loco Entonces Yo no lo uso Yo prefiero En mi cubo de agua Lo sumerjo Seco Voy Una, dos, tres Y vuelvo a hacerlo La lija Soporta Si es de cerámica Circonia O cubitrones Soporta El agua Si todavía estás En el nivel De óxido de aluminio Ten cuidado Porque se te va a empezar A hacer Fea esa lija Este Y sí Se le da mantenimiento A A la lijadora Como tal La lija Una vez que terminó De su vida útil Se tira Se desecha Pero hay lijas Que se pueden Obtener un poco más El rendimiento Hay como una goma Para desembotar O quitarle Todos los pedazos De materiales Que se le atoran Con esa goma Le das Un nivel más allá Muchas veces Cuando Una lija La uso Para Para los cabos Las empuñaduras Y dijo Madera O micarta O G10 Lo que sea Hay veces Que se tapa Por eso Y el acero No me lo corta bien Le paso esa goma Y listo Y el cubitrón Porque se los recomiendo Tanto Porque está En formas triangulares También combat Tiene ese sistema Entonces Se auto afilan Se van generando Esas pirámides Se van deshaciendo aquí Pero mira Aquí ya se generó una La volteas Y empieza a generar Lo mismo Y en estos muñoncitos Imagínate que ya están así La volteas O se usa Un cacho de carburo De tungsteno Para romper El grano Para que se vuelva La fila Ahí está La respuesta rápida Ahora espero Mi like Suscríbete Y comparte Ángel Dust Ovidio Hizo un tratamiento Térmico De una lima Nicholson En agua fría Y no se rompió ¿Qué hago? Bien Lo lograste Eh Sí Pasa El mismo Patricio Aupart Que ya es el maestro De esto De las limas Y el acero W1 Y todo eso El mismo dice Que sí Dos de cada diez No se rompen No les pasa nada Bien Ya lo lograste Ahora hazle Un buen revenido Y ya tienes Un cuchillo Bastante Bueno Manuel Regresando A Tactitorn Son de los pocos Que están ofreciendo Magnacota Un precio razonable Y sin que huele Esto Denme un segundo Que no sé Por qué no está Cargando la batería Y esto está peligroso Ahí está No Vamos a quedar Sin luz Un segundo Oh oh Ahí estás Ahora que se haga la luz Casi nos quedamos Sin batería A la mitad De esto Regresemos Con las preguntas Alex Mendoza Nos hace una buena pregunta En cuanto a calidad ¿Qué recomiendas más? CRKT O Cold Steel Te va mi opinión Aislada de lo que Las demás personas Digan A mí CRKT Me gusta mucho Su calidad A mí Yo no soy chico Fan De Cold Steel Hay quien Si lo hay Pero a mí No me gustan Sus acabados No me gusta Su calidad Tiene buena calidad Pero en las líneas Medias Y altas En la básica No me encanta CRKT Desde las Más básicas Tiene buena calidad A mí Muy individual Muy Personal Pero Víctor Nos dice Obvio ¿Cuál consideras Que es el mejor Cuchillo Que has hecho El último Que hice Siempre El último Les voy a contar Algo Yo siento Que la senda De artesano Es un aprender Aprender Si la he regado No soy un dios De la cuchillería Me falta un chingo Para ser un maestro Me falta un chingo Para saberlo todo Pero lo que Si sé Es que Cada vez Cada error Cada detalle Cada llamada De atención Cada despiste Cada todo Es una enseñanza Para la última pieza Que estoy Haciendo Es por eso Es por eso que digo Siempre la última pieza Que hago Es la mejor Y la que haga mañana Pues va a ser mejor Que la de hoy Y la que haga pasado Y sucesivamente Todo proceso artesanal Tiene errores Todo Todo Y te puedo decir Que ahora Que estuve en la Blade Show Agarré piezas De miles de dólares De artesanos de renombre Y al ojo crítico De un cuchillero Le encuentras errores Pero Eso es Lo bonito Si tú eres un fanboy Eres un niño De No, no puede Tener errores Porque niña Vete por uno De producción Que lo haga Un CNC Donde no se va a equivocar Y si se llegan a equivocar Llega a haber errores Si tú vas a agarrar Algo artesanal Tienes que saber Que puede haber Cosas Que Tienen pequeños detalles Y Por eso digo ¿Cuál es el mejor? Siempre el último Que voy haciendo Y el último Que voy a hacer Esa es la respuesta Filosófica bonita Y chingona Si tu pregunta Objetiva Es En cuanto a hacer O en cuanto a todo eso En realidad Me tiene muy 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 asombrado El magnaco A mi mi acero Favorito Aún así Es el de dos Es una chulada Se afila bien No es tan caro Tiene muy buena dureza Resiste bastante bien Mientras lo sepas Cuidar la oxidación Pues te Vale mami Es mi opinión Si me dices Oye Te voy a hacer un cuchillo ¿De qué te gustaría? Bueno Pues en ese 30D Ese 45 Me está enamorando Si ya nos vamos Un top Ese 90 Un Elmax Un Maxamed O sea Hay cosas Más para allá ¿No? Pero Si tu me preguntas Sobre esto Yo estoy Entre el 100 El S90B De los que he hecho Y magnaco Creo que es ahorita Como que lo más top Que he llegado a ser Rodolfo Like 104 Se logró Gracias por esa donación Gracias Venga todos A dar like A pagar con un Me gusta Compártanlo ¿Qué les cuesta? No les cuesta Más que un segundo Radagast Saludos a todos Desde España Un saludo Luffy Ya tenía un rato Que no veía Que no te veía Así Saludos Luffy Ángel Un saludo La Vox Spitfire Muy bonita Navaja Es verdad Patagonia Es verdad Buen balance Y buen diseño Es verdad Carlos Tengo tres videos Al respecto Y hasta un short De cómo limpiar Tus piedras De afilar Aunque sea de aceite Les puedes pasar Sacate Detergente Y se les vas quitando Hay gente que usa Les quita Todo el exceso De aceite Por arriba Con un paño Con un trapo Con una servilleta Y después les pasa Una goma Que venden en especial También es válido No quieres gastar En la goma Cómprate un silicón Déjalo Así al aire libre Y ese silicón También lo puedes pasar Y te limpia Bastante bien Las de aceite No quieres gastar Un silicón Completo Ni nada de eso La vieja goma De borrar Blanca Esa que todo mundo Tiene por casa Funciona bien La que todo mundo Tiene por casa Esto Funciona bastante bien Con las piedras Al aceite Me ha funcionado Dale una buena fregada Prueba Intenta Son bastante buenas Las ideas Estas Si alguien más Tiene alguna idea Compártala Leandro Volado Probaste con un Refrigerante De baja temperatura Cuando estás usando Máquinas Y herramientas No Por referentes De baja temperatura Te refieres A los que son Para corte Y fluidos Y todo eso Ponmelo en los comentarios Saludos hasta Celaya Jorge Un abrazo Gracias Jorge Un saludo hasta El Salvador Omar Saludos desde Canadá Wow ¿Dónde puedo ir A la Bletchow Pero no ¿Qué qué qué? ¿Desde dónde puedo ir A la Bletchow Pero no Puedo comprar nada Porque Me las decomisa La CBP Una de las peores torturas Para aficionados A los filos Si No Tú no tienes problemas Con la CBP Mientras no sean De apertura asistida O automática Y te lo digo Porque he entrado a Canadá Con muchos Muchos Filos Y Entré en abril Por carretera No hubo mayor drama Los canadienses Son muy Polites Y dicen ¿Tráis algo de esto? Y le dices Sí o no Y confían en ti Y pasas Guiño Guiño Obviamente Le dije Que no traía nada Me dejaron pasar Y no hubo revisiones Ni cosas Más allá Entonces Pues puedes comprarte Cosas Que no entren En lo que no esté prohibido Pero Si no También pues Guiño Guiño No las traes Y pues Le echas en La cosa de herramientas Y Abierto Bueno Les conté Que pasó un dramita Un dramita De la Bled Show Una buena Que no 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 me lo van a creer Les tengo que enseñar esto Bueno Ya van varios Que me dicen Que Han ido a Estados Unidos Han ido a Europa Han tenido problemas Con su maleta Que de repente Voy a hacer un video Al respecto Lo estoy compilando Son varios viajes En uno Lo estoy haciendo Pero Va a ser una joya Del pastel Y hay muchas Cosas Que se pierden Que les abren su maleta Y se la roban Por el costo Invertido En esta Dije No Yo no me puedo arriesgar A que me hagan un chiste Prefiero que se roben Toda la maleta Y le meto un seguro De los que yo traigo Con mis tarjetas de crédito Y le saco hasta el bendito A pasar ese tema Bueno Me compré Esta cajita Que es tipo Pelican Yo creo que pronto Las voy a vender En la página web Bueno Aparte Tiene Esta parte Que es para Pues si se cae al agua Es hermética Tiene aquí Fíjense Estos Estos huequitos Donde tú las cierras Espérense Porque va toda la explicación Estas Maletas La compré Porque Hay un distribuidor Aquí en México De maletas De uso militar Así es Con la misma característica Esto no te lo abre Ni Dios Padre Si no viene con esto Bueno Si te pueden cortar Los candados Y todo Pero sería tanto drama Que no te van a desaparecer Eso en el aeropuerto Bueno Yo con este Buen distribuidor El buen Sergio Te mando un súper saludo Sergio A algún momento Pondré Su página Web Su Instagram Para que vayan con él Con todas las cosas Militares Que él tiene Yo originalmente Las adquirí con él Pero por el peso Me ponía la soga El cuello El puro peso Eran 14 kilos De los 23 Tres posibles Que tengo Entonces Me compré Esta Con Tres candados Ahí está Este candado Va de aquí Al corazón De tu maleta A la mitad Onda que te tienen Que abrir O sea El que se va a robar Tiene que abrir En el paso Entre el avión Y la banda Tu maleta Tiene que tratar De cortar Este Que es de alta seguridad Este es para pistolas Y armas de fuego Supuestamente No es tan fácil De cortar Entonces Tienen que sacarlo Un esmeril O unas pinzas De corte Muy grandes Donde se va a ver Bastante Tienen que abrir Tu maleta A la mitad Obviamente La metes Hasta abajo De la maleta Agarrado De uno de estos Que va a cerrar Esta parte Y del otro lado Puedes poner Tus No quiero que se caigan Tus dos candados Aquí Viene Con Fomi Son tres pisos De Fomi Hasta acá abajo Los cuales Tú los pones Pones lo que tú quieras Agarra la forma Cierras Cerramos Y listo Bueno Pues este chiste En la aduana De Guadalajara No sé por qué Rayos Todos son rojos Me imagino Porque ese estado Difícil Todos pasaron Por rayos Cuando el aduanal Vio eso Dijo Ah Espérate ¿Qué traes ahí? Ah Pues es que Pues yo voy a la Blitz Show Que es una conferencia De cuchillos Yo expongo cuchillos Sí Yo sé que es desde Tu privilegio Vídeo Y lo que tú quieras Y tú porque es cuchillero Y tienes los vídeos De YouTube Espérense Voy para allá Llego Abro Me dice A ver Sácame eso Me dice Ok Son cuchillos Me dice Ah pues ahorita Vamos a ver los cuchillos Porque en la legislación Le dije No hay ninguna legislación Que regule cuchillos ¿Cómo no? En la ley federal de armas Ley federal de armas De fuego Y explosivos No cuchillos Y no solo eso Sino que yo Antes de viajar Siempre voy con los de ARPEL Que son los de armas de fuego En el aeropuerto En México Consultan Con tu localidad Tu país No me salgas En Chile Está prohibido En España Te llevan a la orca Oigan Eso es aquí en México Y es mi experiencia en México Ya me tocará ir a Chile Y ver cómo funciona Y ir a España Pero Lo que les voy a decir Es clave Es clave Antes de viajar Ustedes Vayan a su secretaria De tributaria De hacienda Los que te van a cobrar Impuestos Lo que quieren son impuestos No te van a quitar Ningún cuchillo Porque no están prohibidos Ni son armas de destrucción Así Ni cosas así Ni están regulados Ni nada El país que sea tú Antes de viajar Oye ¿Cómo ves esto? Puedo ir Hoy una expo Pienso llevar tantas Ya creaste un antecedente Bueno Cuando llego con el de aduana Me dije Mira Fui con Arpel Arpel me dijo Que platicara contigo Que dijera que esto No es nada prohibido Se los enseñé a ellos Y ahí fue la clave En ese instante El aduanal Cambió su chip De voy a morder este compa Le voy a robar dinero Le voy a sacar dinero Por sus cosas Ah Como yo le dije Yo platiqué con alguien Antes ellos Y se los mostré Él dijo Ah Pues ya los sacó de México Y vienen para adentro Ah entonces no hay problema Nomás muéstramelos Se los mostré Los vieron toda la cosa Digo Ciérralo Me pregunto Porque lo tracé así Y le conté Que había historias de miedo Que hay gente Que le sacan de la maleta Sus piezas Y pues ¿Qué vas a exponer? O ¿Qué onda? Y listo Los de al lado Una familia Se compró cosas Que sí en el Walmart En Ross En tiendas Americanas Y el tipo Luego le dijo ¿Traes los recibos? Pasan de mil dólares Porque si no es así Tienes que pagar impuestos Y el señor Dice Oye ¿Cómo voy a guardar los recibos? No manches O sea No llegamos a los mil Ah no Pues de todo eso Te voy a cobrar impuestos Pero la clave aquí Que traía cosas pesadas Pero bueno Ese fue el chismecito Si el señor De aduanas Porque le dejé mi tarjeta Le dejé mi canal Nos estás viendo Gracias por Haber hecho Valer la ley Que Pues dice que Pues en realidad No hay Legislación Que me tengas que decomisar Mis cuchillos Ni navajas Pero bueno Vámonos con Respuestas En la Blitz Show ¿Se puede comprar una pieza? ¿O es por mayoreo? Una pieza Mira Ojo ¿Por qué hay esa duda? ¿Y por qué hay esa pregunta? Hay una expo Que es la Shot Show Que es la expo más grande De armas de fuego Que es en Las Vegas Es en enero o febrero No recuerdo bien Y ahí solamente Hay ventas A mayoreo Por lo que yo entiendo Y por lo que todo el mundo me dice Es que no hay ventas A menudeo Es solo exposición Y no hay ventas Ahí se cierra la venta Para después Mandarte cosas Entonces Lo tienen que saber Melarky Thompson Es exactamente Lo hermoso De lo artesanal Los errores Y la imperfección Es verdad Pero hay gente Que no lo entiende Tarde pero sin sueños Es bastante buena A mí no me llama mucho La atención Son los mismos aceros N690 Acero D2 A veces El D2 casi no lo usan Pero es N690 En realidad Y es muy de Y es muy de Autoprotección Cosas de ese estilo Y a mí Y a mí eso no me llama Tanto la atención Por ahí yo quería Una navaja El acero No me No me llamó Ese es el problema Que tienes En algún punto De la colección Que cuando empiezas A buscar Mejores aceros Para mejor retención Mejor dura Pues de repente Pasas de unos Está mal Está bien Los puedes afilar Pues sí Yo lo puedo afilar En un cerrar Y abrir ojos Pero no es lo que Yo quiero En una pieza Entonces como que No me llama por ahí Si he visto Que han sacado Ediciones especiales En aceros especiales Bueno pues Para alguno de esos En algún momento Pondré el ojo Pero todos estos Carambit Estas ondas Como guadañas Que son así como Un hacha Loca A mí no me A mí no me encanta Hay gente que le vuelve Loco Y está bien Y no digo Que esté mal Pero a mí No me hace así Como que Oh yo quiero Lo necesito No Con la misma viñeta Estamos en España Sí Yo sé que hay lugares Donde es difícil Portar toda esta onda También llevaron Piedras de afilado Fue Wicked Edge Y fueron dos Más de afilado Y ahí Si las venden Fíjate Melarkey Tienes que entender Que es el damasco El damasco Tienen que ser Aleaciones muy similares Para que estas peguen Y no se usan Y no se usan Con superaceros Los superaceros Por lo general No No llegan a pegar Lo que se ha logrado Por ahí Es el damastil Y que es de acero BG10 Y otra aleación No recuerdo Cuál es el otro Que le da ese contraste Pero en realidad No El damasco Lo que tiene Es que es vistoso Se creía Y lo he dicho En miles de emisiones En miles de programas Es Se creía Que era mágico Y el filo máximo Y todo Igual que las katanas De los samuráis Ya un acero moderno Hace más allá Que una katana De samuráis Corta más allá Que un Que un damasco Un 440C Bien tratado Pues corta más allá Que esas dos anteriores Pero Es una huella única O sea Todos tienen un patrón único Son vistosos Son bonitos Pero Es una pesadilla De mantener O sea Son unas por otras Se afila bastante bien Agarra buen filo Pero Hasta ahí Y con los superaceros No puedes hacer damasco Y las espadas Hay que ver Qué es lo que estás buscando Yo no recomendaría Una espada de damasco Creo que es Solamente vistosa Si la vas a tener En una vitrina Que nadie la va a tocar Te comprometes A limpiarla Cada dos meses Y me estoy yendo lejos Porque eso va a generar Óxido Del ambiente A menos de que esté En un lugar cerrado Con cosas Te va a hacer Resultar una pesadilla Este Todos los hombres Todos Todos Los que estamos aquí Hemos tenido el sueño De quiero la mejor Katana Más filosa En el mundo Pa' qué Si trabajas En una oficina Pa' qué Si trabajas En el Walmart Pa' qué rayos Si trabajas Desarrollando software Pa' qué Nunca Te vas a enfrentar A otro samurá Y aún así Te va a hacer pedazos Porque no eres ninja Si me sales No, yo sí soy ninja Y entrenado Por 500 años Bueno, ya sabes tú bien Que no es Lo mejor Que estamos buscando Pero es una fantasía De hombre Todos Crecimos Con eso De El mejor La mejor Cortar un árbol Así No vas a cortar Jamás Un árbol Hay cosas Que ya Hollywood Supera Entonces Pero No está mal Porque eso es lo bonito De esta comunidad Que entre todos Decimos Oye, mira Esto no se puede Y esto es Hollywood Y esto es algo Que pues en realidad No va a suceder Como tú lo piensas Incluso Cuando yo te diga Que un choque de espadas Eso van a quedar Las espadas Como serrucho ¿Eh? Pegar filo Contra filo Como tú lo veías En las películas medievales Si es Terminarme ya Un saludo Sendero HDA España Bien Ya mi HDA Que hice en el video Ya llegó a España Llegó ayer Me parece Y fue larga Fue larga Y eso no tengo yo Nada que ver O sea Se mandó A aduanas No sé qué Procesos Tanto Ya se fue Para allá Por fin Y ya llegó Bien Qué bueno ¿Qué dice? ¿Qué tan difícil Es tronar? Mira Con herramienta Las truenas O sea Si tú te metes A romper esto O sea Si yo te la doy Te digo Ábrela Si tú me dices Abre lo que hay aquí Yo me voy a mi taller Y la abro en cinco minutos Que paso la sierra cinta por aquí Y por acá Y se te abre Pero algo así Oscurantismo Nadie ve Le abro rápido Y le robo una No Tienen que sacarla Abrir toda la maleta En medio de la pista De aterrizar Si te la hacen Mega cansada Y no sale la maleta Y no sale la maleta Y no sale la maleta Pues aguas Incluso esta Yo le metería Pues de estos localizadores De ser tax Digo para ir más allá Para ir más allá Todavía Pero Pero no O sea Todas estas son bastante buenas Incluso las del ejército Que vende mi compa El search Este Ya me urge que tenga Página este compadre Algún momento Se las voy a enseñar Porque viene video De eso Para que labras Sin herramienta De bolsillo Te cuesta Necesitas bajar Con un esmeril Darle una sierra cinta Una cegueta Y estarle dando Ahí un ratote Porque si Si es difícil Si es difícil Por eso es el costo Estas Esta más o menos Ronda los precios Más o menos Los mil pesitos mexicanos Que son cincuenta dólares Pero oye Los cincuenta mejor dólares Invertidos aquí Las del ejército También rondan Por ahí De los tres mil pesos Cinco mil pesos Depende el tamaño ¿No? Y son cosas Que el ejército Ya lo saca en subasta Y pues hay gente Que las vende Saludos Cacería Águila X Ah Ángel Dust Nuevamente yo Yo tengo Actualmente 15 años De edad Y me estoy animando A ser artesano Un cuchillero Pero el trabajo De grasa De brazo Y lijas Con una piedra De tlapalería A rasurar ¿Qué opinas? Todos empezamos así Todos empezamos así Te voy a decir Te voy a decir algo Que nadie me dijo Y quizás Es un cliché Tú puedes llegar Tan lejos Como tú quieras Y tus ganas De chingarle La verdad Me voy a sincerar Con ustedes Pero yo nunca Pensé Estar al nivel Que estoy Hoy en día Jamás O sea Esto empezó Como un hobby Que yo no me voy a dedicar A eso O sea No es algo Y en realidad Todo lo que hay Detrás De esto Es un monstruo Ya es algo Que un motor Gigante Que se generó Y tú puedes decir Bueno Es que yo no quiero Ser youtuber Yo no pienso Vender esto Ok Pero si tienes ganas Si es un deseo Y lo quieres hacer Métele con todo La gente se puede reír De ti La gente se puede burlar La gente no le puede gustar Tu trabajo La gente te puede criticar Pueden decir Veinte mil Mamadas Pero si en realidad Es un deseo Y te lo digo Porque a los quince años Quieres ser Orbasquetbolista Mañana quieres ser Cantante como Bad Bunny Y pasado Quieres ser político Es difícil Agarrar tu camino Ve Ve si te gusta Chingale Aprende Dale con lijas Hasta que se te canse el brazo Y ahí vas a ver Tu deseo Si tú buscas La hora de regresar Mañana Y seguir con las lijas Y la lima Y eso Es lo tuyo Si dices Ay pues sí Pero si es que Esto no está tan padre Y pones mil pretextos Y no quieres ir Es lo tuyo Tu deseo Es una basura ¿No? O sea Querías la moda Querías el hype Querías el tren del mame Así es Y así es De miles de youtubers Que están aquí Que dicen Ah pues sí Pero si es que subo hoy Y no subo en dos meses Y luego Así es Así es Esto ¿Estás dispuesto a hacer Lo que conlleva hacer esto? Y es para lo que tú quieras ¿Eh? Quieres ser basquetbolista Quieres ser futbolista Quieres ser político Quieres ser matemático Quieres ser Lo que se te antoje En la vida Tienes deseo Tienes ese motor Que te va a empujar Y lo vas a hacer Y vas a ir a una conferencia A Salt Lake City Con un dolor de garganta Que luego te entieras Que fue COVID Y cosas así Y vas a hacerla Y la vas a sacar Y vas a subir contenido Y vas a poner tu cara bonita Lo vas a hacer O no Tienes los huevos O te faltan Si te faltan Para lo que hagas No No es por ahí Y no está mal No está mal Hay gente que ha intentado Ser tenista Y no es tenista Hay gente que ha intentado Ser abogado Y no resulta Y terminó la carrera De ingeniero Y no Busca esa pasión Que día a día Llueve Truene Relampague Tú vas a estar ahí Tú te vas a decir Te digan lo que te digan Si mira me vale madre Pasa a la lista De los que no No les gusta Y el que te critiques Porque en el fondo Quieres ser como tú Y no tuvo los huevos Para hacer lo que tú Estás haciendo Y Le duele tu éxito En todo Seas barrendero Seas Lo que tú quieras Así que Ese consejo te doy Porque tu tío Ovidio Soy Con 42 años Pero bueno Agárrenlo El que le sirva Al que le funcione Ese consejo De vida Le doy Me gustaría Cerrar Con ese Discurso Que di Y cerrar Con esto Que les voy a decir Bladeshow West Yo sé que tengo Un chorro de comentarios Que no he contestado Pero Vamos al after Vamos al after Pero esto lo voy a cerrar Con esto Bladeshow West Vale la pena Si y no Si si quieres vivir La experiencia En pequeñito No quieres gastar mucho No quieres ir A lo grande Quieres que todo Te alcance Todo el tiempo Recorrer todos los puestos Y prepararte Si Si vale la pena Si ya vienes Es un bladeshow Normal Y todavía Te quedaste Con ganas De más Como me pasó A mi en la pasada Fueron tantas entrevistas Tanto hablar con gente Y todo eso Que yo me quedé Con ganas De comprar cosas Y ir por mi Si Pero Se quedan al after El after se autodestruye En 24 horas Los que se quedaron Se quedaron Y los que no Como siempre les digo Mis queridos Filosos Y filosas Gracias por ver Suscríbete Dale like Comparte Vienen buenos videos Viene un video De afilado Del MagnaCot Y por ahí Tenemos Maxamet Maxamet No Kruger Kruger Esperen Porque ahora viene Lo mismo En Kruger Pero bueno Sin más preámbulo Como siempre les digo No se corten Bye Ajá Ya regresé Al after No los podía dejar Porque hay un chorro De comentarios Para empezar Aquí hay un wey Que está comentando Que es su mejor lugar De citas online No se que Lo siento mi hermano Pero spam A chingar A silenciar este No 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 Ocultar el usuario De este canal Te vas mijo Bye Si oiga no Que es esto De que el mejor sitio De quitar Si saques Es la primera vez Que me pasa Pero Si lo vi Con muchos corazoncitos Dije Si no es mi vieja Quien rayos Me manda Omar Hurtado Te borraron Tu mensaje Youtube Cacería Saludos Cuando fabricas Un machete Por ahí Ya tengo El Big Bowie El Big Bowie Es como lo que más Que machete Me recomiendas Para la cacería Hay uno De Kudeman Muy bueno Me gusta mucho Me gusta mucho Hay uno de Kudeman Bastante bueno Luis Beltrán Como que rifas tu No mano Puede ser que rifa Algo así de grande Si llego al millón No digo que sea imposible Pero puede ser Algo así Yo vi Marcos Ortega En una página rusa Una navaja De Damastil M390 Y M398 Puede ser Los rusos Están haciendo locuras El Damastil Puede ser Que pegue Con Con esas aleaciones No solo eso Sino que también Hay un K390 Que es mejor Que el M390 Y Habrá que probarlo A ver Que onda Coloca una De leoncito Bailarín Ha 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 ha